Tienes suficiente memoria para grabar, por si acaso se va la luz donde es Rosina, porque esta noche yo no puedo grabar acá. Entonces, te habilité para grabar. Yo grabo también, Juan. Entonces, me voy a Facebook, micrófonos off, por favor, y ya nos vamos. Ok. Pues gracias por invitarnos a Cristina y a mí a hacer esto, porque esto es un encanto. La mayoría de mis poetas favoritos son estos, precisamente, los míos. Que no te quede aquí abajo. Ok. Voy a empezar con un par de fragmentos. Espérese, Rina May, todavía no empezamos. Ah, bueno. Literatura mística en la tertulia. Miércoles. Miércoletras. Él está buscando que yo le jale la otra oreja. Y entonces, está en público. Nos vamos. Ryan, si me puedes verificar. Sí, estoy en mi página. En mi página. Sí. El teléfono debe estar en vibración. Todos los teléfonos. En vibración. ¿Qué te dijo Arely? Sí que ya viene. Estaba lejos de la casa. Estamos en el aire, Juan. Muchísimas gracias. Obviamente, sí están. Gracias. Muchas gracias. Ok, déjame silenciarlos. Muy buenas noches, bien amados hermanos. Una vez más, qué bueno que tenemos la oportunidad, por la gracia de Dios, de juntarnos, como todos los miércoles, en esta reunión de hermandad, en esta reunión filial, en la que nos gozamos con las letras. Y en esta, que es la semana mayor, tenemos el tema de la literatura mística. Vamos a gozarnos con algunos textos, con algunas lecturas, y también con los análisis y las reflexiones de parte de nuestras hermanas y hermanos de letras. Muy buenas noches, Ana. Felicidades. Gracias por estar. Saludos, saludos. Aquí vamos. En términos de la literatura mística, podemos adelantar que de alguna manera, siempre personal, intimista, me lleva a la reflexión sobre el interiorismo. Sí, que tanto hemos aprendido del movimiento interiorista, liderado por el maestro mentor, don Bruno Rosario Candelier. Y es que, desde siempre, desde niño, hemos escuchado, al menos en mi experiencia, textos que fueron escritos precisamente con esa vocación de búsqueda espiritual, de búsqueda de respuesta espiritual. Así nos encontramos con el salmista, el salmo 8, que escuchaba de mis mayores, y naturalmente inicio con este texto intimista, con este texto de literatura mística. La gloria de Dios y la honra del hombre, el salmo 8. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del cambio, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ese fue uno de los primeros textos intimistas, místicos, como aprendí más tarde, la literatura mística, que nos llegó, ya bien por referencia religiosa, ya bien por experiencia intimista. Entonces, a lo largo del tiempo de nuestro aprendizaje, de nuestra valoración y aprecio a la literatura, entonces nos encontramos con textos como estos. En esta noche, miércoles de la Semana Mayor, que está marcada por un antes y un después, ¿verdad?, de la existencia y la promesa de Jesucristo. Entonces, a través de generaciones y generaciones de escritores, nos encontramos con esa búsqueda que el individuo, el ser humano, por necesidad transita. Y en ese transitar, pues entonces las artes, la escultura, la pintura, la música, y, naturalmente, la literatura oral y escrita. De tal suerte que esta noche tenemos una reflexión de parte de Rina May, Rina Espaillat, sobre este extraordinario tema que es la literatura mística. Con ustedes, nuestra Rina May, nuestra mentora. Adelante, Rina May. Muchas gracias, Juan, por invitarme a hacer esto y con una persona que me respeto y amo también, que es Cristina. Yo que voy a comenzar, no con un salmo, como el que leyó Juan, porque eso es lo que uno espera. Uno espera esa literatura lírica, que es pura música. Pero esta gente fueron más hacia atrás de lo que se ha ido Juan. Fueron al viejo testamento, donde hay cuentos que uno no espera en una Biblia. Uno espera oraciones, uno espera cantos, uno espera cosas buenas que se dice de Dios. Gracias a Dios. Pero lo que hicieron esta gente es otra cosa diferente. Voy a leer una chocante. Y les digo que cuando yo le leí esto a mi mamá hace muchos años, ella me dijo, ay Dios mío, ¿qué es eso? Porque es un idioma diferente. No es lo que uno oye en la iglesia. Es más bien lo que dijo Salomón en el canto de los cantos. Y aquí está. Se llama Canciones del alma en la íntima comunicación de unión de amor de Dios. Estamos en un cuarto lleno de eros. Esto es erótico. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego con extraños primores calor y luz tan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno donde secretamente solo moras y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Esto es cosa seria. Y lo heredaron de los judíos que inventaron la religión madre, que es el judaísmo. Y de eso salió la cristiandad. Pero esto es una cosa que inventaron los hebreos en su libro sagrado. Porque ellos querían una relación tan cerrada, tan cerca, que no había nada entre el Dios y el que ama a Dios. Y el que ama a Dios es el alma. Y el alma es femenina. Y por eso entró esta costumbre de rezar a Dios como si uno fuera una mujer muy enamorada del amante, muy enamorada del marido, porque es un esposo. Y lo anda buscando. Donde quiera ella lo anda buscando porque ella no puede vivir sin él. Y esa alma, no importa que sea de un hombre, de una mujer o de quien sea, no importa. El alma siempre es la esposa. Y el que está buscando es el dueño de su amor y el dueño de su todo. Y por eso dice aquí. Yo tuve que explicarle todo esto a mi mamá, porque ella me dijo, ay Dios mío, no me leas cosas así. Yo le dije, pero sí, sí. Muy sonrosada ella, muy sonrosada ella. Ay Dios mío, sí. Yo le dije, no, no, esto es metáfora. Esto no es, esto no es un cuento. Esto es una metáfora que dice algo muy profundo. Y lo que dice es, acérquese tanto a Dios que sea como el amante y la amante. Y ahora yo creo que es usted que va a leer el otro, el que leímos por teléfono, ¿verdad? Sí. Ok. Muchísimas gracias, Rina. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar en esta noche escuchando esta poesía mística. Primeramente, ¿de dónde viene? ¿Qué quiere decir mística? ¿Qué es la palabra mística? ¿De dónde viene? Viene, quiere decir ciencia secreta. Es una palabra de origen griego. Bueno, esta noche vamos a leer y a ir sobre la poesía, esa poética de San Juan de la Cruz. Que basa su poética en este poema de la noche oscura del alma. En el mismo punto donde Rina lo dejó, cuando el alma, que es la desposada, sale a buscar a Dios. No, en términos sensuales, pero recuerden que estamos hablando de la mística. Es un amor religioso. Entonces, dice aquí, tenemos este poema que es una lira, tiene cinco versos. Y esos son temas, en esta época favorecen mucho la época de Felipe II, en el siglo XVI, que es cuando aparece este tipo de poemas religiosos y morales. O sea, una poesía a lo divino. De eso se trata la mística. Poesía a lo divino. Este es un poema ambivalente. O sea, tiene dos valores. Puede leerse desde el punto de vista del amor humano, que sería lo sensorial, lo que nosotros parecemos captar. Pero también es un amor místico, un amor hacia lo divino. El alma se libera del cuerpo. Ese es el primer punto. Es un tema, el tema que nos trata San Juan de la Cruz es la unión mística del alma y Dios. Pero para esto hay tres vías, hay tres pilares sobre lo que descansa la poética de San Juan de la Cruz, que es basada en San Bernardo, que habla de las vías del alma. Cómo el alma hace su travesía hacia Dios, hacia su amado. Entonces, son tres vías, según San Juan de la Cruz. Vamos a verlo. Es la vía, la primera, es la vía purgativa. La noche oscura es lo que va a leer. Sí, la noche, vamos a leer la noche oscura del alma, por San Juan de la Cruz. Entonces, dice, en este análisis, San Juan de la Cruz se basa, basa su escrito, su poética, en las tres vías, que es la purgativa, o sea, cuando el alma se desdobla, se abandona el cuerpo. Uno es la, y la otra es la iluminativa, que es cuando en su buscar consigue el camino de la luz. Y entonces, pues ya desaparece, como vamos a ver en el poema, la noche oscura desaparece al estar en la iluminación, que es la fe, ese camino hasta llegar a la vía unitiva, que se lo produce cuando el alma finalmente logra deshacerse de todo, donde, del espíritu, y unirse, aunarse junto con el amado. Vamos a leer el poema, que es donde, es donde guarda toda la, lo que queremos saber. Perdón. En una noche oscura, el poema original dice, oscura, que es una palabra, como discutíamos, Rina y yo, ayer, es una palabra antigua, pero así, lo que quiere decir es oscura. Vamos a la primera estrofa de estas liras. Dice, en una noche oscura, con ansias de amores inflamada, Oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya a mi casa sosegada. ¿Qué nosotros vemos aquí en esta primera estrofa? Vimos que la noche es, la noche es el espacio, no el tiempo. Es el espacio que usa el alma para declararse, para ir detrás de su amado. Es el espacio y no el tiempo de la noche. Entonces, le agrega el epíteto de oscura, para darle, o sea, para no tener que usar la noche como la oscuridad, sino como el espacio. También tenemos aquí que se hace el yo poético, cuando tenemos este verbo en primera persona, salí. O sea, una acción acabada, terminada. Seguimos la lectura, la segunda estrofa, nos dice, a escuras y seguras, por la secreta escala disfrazada. Oh, dichosa aventura, a escuras y encelada, cuando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba a cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Acuesta me guiaba, o sea, por aquella, estamos hablando ahí el español antiguo. Este es el siglo XVI, hay que decir, este es el siglo XVI. Quiere decir que algunas cosas del idioma son raras, pero se entiende todo. Acuesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh, noche que guiaste, oh, amable más que la alborada, oh, noche que juntaste. Un momentito. Oh, noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformaba. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo les regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almera, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, y en mi cuello hería, y todos los sentidos suspendía. Quédeme, y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo, y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. ¿Qué tenemos entonces nosotros ahí? Tenemos la entrega, la unión, la consolidación, la conversión de una sola persona, de dos en uno, o sea, el alma se integra, se integra el amado, que es Dios, y lo hace a través, no sé, es lo que llamamos la vía unitiva, es lo que plantea San Juan de la Cruz, la vía unitiva, que es el matrimonio espiritual. Un matrimonio espiritual que se consigue a través de la purgación del inicio, cuando sale a buscar al amado en la noche, como espacio, ¿no? Como espacio común, como un lugar común, no como noche por oscuridad, y entonces se agrega el epíteto escuras a oscuras, ¿por qué? Porque necesita la noche para escabullirse, y para esas cosas, para esa intimidad se necesita la noche. Entonces, en esa vía iluminativa, que es el camino de la fe, llega, alcanza al amado. Y esos últimos verbos, que son reflexivos, dejeme, entregueme, es lo que nos consolida, es lo que nos dice, que ha habido una, que ha habido una diosificación, o sea, la amada ya no es amada, ya es Dios. Ya es parte, parte de una unidad inrompible, que eso no se puede separar. Una unidad indisoluble. Y eso, yo quería decir que también viene de la idea que el cuerpo es menos que el espíritu, que el cuerpo es algo, se muere, tarde o temprano, se muere, no tiene el mismo valor que tiene el alma, que es inmortal. Y por eso, hay un poema aquí, que siempre me ha, como que me ha herido a mí, porque yo, a mí me gusta mucho, me gusta mucho el cuerpo humano, la vida humana, la persona. Pero aquí lo que él dice es, no, 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 yo no quiero nada de esto, esto no es más que la tierra, esto no es más que una cosa temporal. Yo quiero estar contigo, Dios, donde tú vives. Y es el que mi papá recitaba constantemente, porque le gustaba mucho, y decía, en mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo. Pues sin él y sin mí quedo, este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Que lo que está diciendo es, si no me muero, no estoy viva, porque yo solamente estoy viva si estoy contigo, papá Dios. Pero yo estoy aquí viviendo en la tierra, perdiendo tiempo. Y eso a mí me molesta, porque yo adoro este planeta, es mi planeta favorito. Pero hay que entender, hay que entender que la mente, la mente de este tipo de creyente, así es que se siente. Entonces dice, esta vida yo la vivo en privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener? Si no muertes padecer. El pez que del agua sale, aún de alivio no carece, que en la muerte que padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero? Pues, si más vivo, más muero. Cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento, házeme más sentimiento. El no te poder gozar, todo es para más penar, por no verte como quiero, y muero porque no muero. Esto es un enamoramiento. Diga uno lo que es un enamoramiento, aunque mi mamá diga que no, porque es lo que los hebreos inventaron para hacer con las relaciones del alma y Dios lo que hace la esposa y el esposo. Y eso es una cosa atrevida, es atrevida, pero es preciosa. En fin, no lo voy a acabar porque es larguísimo, pero eso yo lo recuerdo desde mi niñez, es porque mi papá andaba por la calle, por la casa, en chancletas, recitando a Sor San Juan de la Cruz. Y así fue que yo aprendí a querer este poeta tanto. Me gustaría dar unos aspectos generales más de la noche oscura del alma. Adelante, adelante, dale. Dice que en los estudios que hice buscando y hablando con Rina May también, que los oxímoron, porque esta poesía necesita, necesita de la simbología para poder ser escrita, para poder llegar. Entonces tenemos muchos oxímoron, o sea, antítesis, cosas contrarias como la luminosidad y la oscuridad, por ejemplo, son experiencias explicadas a través de símbolos. O sea, el valor simbólico de la noche es increíble en este poema. La oscuridad de los sentidos es lo que nos dice. Una noche oscura. Esa palabra oscura al lado de la noche nos la refuerza, refuerza la palabra noche. Entonces también el yo poético. Lo encontramos en la primera estrofa cuando se ve el verbo salir en primera persona. O sea, inmediatamente se identifica el yo poético en primera persona. Salí sin ser notada. Un pasado simple. O sea, una acción que ocurrió y se terminó. No es el imperfecto ni nada. Se terminó la acción y eso nos da paso a otras acciones. Entonces es cuando va a la vía iluminativa, donde encontramos que ahí se anula la visión. Una extracción del mundo. La luz rompe la oscuridad. Los verbos del final, que deme, olvideme, dejeme, que todos pertenecen a lo que llamamos una, lo que llamamos una, podríamos decir, con six en inglés, que es una, es una metáfora continuada, ¿no? Continuada. O sea, en este poema vemos una descripción-narración. Una descripción, una, una narración-descripción que nos lleva de una, a través de el camino tortuoso del espíritu, tratando de, de, eh, eh, hacer su matrimonio espiritual con Dios. Y, eh, por ahora eso es todo. En verdad, nos han, nos han brindado un magnífico banquete en términos de lo que es la lectura poética, eh, ya, en estos tiempos la llamamos interiorista, ¿verdad? Mística. Mística. Ah, perdón, hermano Juan, yo quería agregar que después de leer todo esto, ir sobre todo esto, que hace tanto tiempo que yo no, que, que no iba sobre esto, eh, llegué a una conclusión y es que el San Juan de la Cruz en este poema desmitifica el asunto de, 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 de la poesía, de, 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 de la, la unión con Dios y también los desmitifica, o sea, tanto de mito como lo de, de la mística, las dos cosas, en mi opinión, una opinión personal. De este lado, como pueden darse cuenta, estamos en la ciudad de Nueva York. Ahí está Juan Freddy queriendo estar de este lado, ¿verdad? Que sí, Juan Freddy. Bueno, eh, me he encontrado con, naturalmente, con el hermano Dagoberto López y repentista como es, nos ha regalado un texto muy alusivo a lo que estamos tratando hoy, esta literatura mística. Él escribió un puntito de fe sobre tu gloria. Entre la gloria de Dios y la honra del hombre, va elevado tu nombre más allá de la altura. Va con él la espesura que transita en tu ejemplo. Tu verdad como un templo de sapiencia y holgura. Es tu amor la dulzura que humaniza al hermano e ilumina la fe y eterniza lo humano. Dagoberto López. De ahí a ahí. Sabes lo que estás diciendo. Yo quisiera decir otra cosa. Que esto, esto cambia de siglo a siglo. Eso fue el siglo dieciséis, cuando comenzó esa actitud, esa vuelta muy siglos atrás hacia lo hebreo. Pero entonces la gente cambia, porque el tiempo cambia y la vida cambia. Y aquí hay uno que se llama la tribulación, que es de Gabriel García de Tazara. Y ahí comienza, ahí comienza el cambio que siempre ha vivido con la religión, que es la antireligión. La duda, porque la duda es el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que el hombre inteligente piensa, pero quizás, quizás me equivoco. Quizás yo estoy hablando con un vacío, quizás no está ahí. ¿Quién sé? ¿Y quién me va a salvar? Si no existe esa cosa, esa fuerza que yo estoy contando con ella. Pero ¿qué hay si no hay nada? Y este hombre... Al mismo tiempo, esa duda es una búsqueda. Es una búsqueda. Es parte de la búsqueda. Es una búsqueda y es lo que sigue a la fe ciega del primer poema que leímos. Pero este es otro. Y este ya es el siglo diecisiete. Entre el dieciséis y el diecisiete. La tribulación. Hay un Dios, me lo dice el alma mía. La tierra de otro mundo es el camino. Para el hambre y la sed del peregrino, el desierto arenal, la palma cría. Y él está dándose su... Esta es mi fe. Yo tengo que tener esta fe. Yo tengo sed y hambre. La alegría por siempre huyó del corazón mezquino. Y ya no pido a mi cruel destino el bien que allá en mis sueños le pedía. Este es un problema. Desechas ya mis ilusiones veo como pedazos hay de mis entrañas y no temo, ni espero, ni deseo. Oh, tú, que en mi aislamiento me acompañas. ¿En quién he de creer si en ti no creo? ¿Y a quién me he de volver si tú me engañas? Y eso es el otro lado, la segunda parte de la mística. La mística es también el miedo, el miedo de no tener suficiente fe, el miedo de estar hablando con un vacío, el miedo de no ser amigo de esa fuerza que es capaz de salvar a todos. Bueno, ¿qué le parece? Magníficas aportaciones. Muchísimas gracias. Yo quisiera que usted aportara un poquito más acerca de los hebreos. Que usted habló al principio de que esa era una ideología de la cultura hebrea. Yo tengo poesía aquí que es traducida al español del hebreo y lo que dice es un poema increíble. Yo no lo bajé porque yo quiero estar con los españoles aquí, pero otro día vamos a hacer eso. Ese poesía es viejísima y lo que dice es, ¿por qué me has olvidado? No recuerdas cuando dormías entre mis senos y eso es un hombre, ese es un señor mayor de edad que está hablando con Dios y le dice, no recuerdas cuando dormías entre mis senos y eras mi amor y yo era el tuyo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora que no estoy contigo? ¿Cómo me junto contigo de nuevo? Es un poema lleno de miedo de la fe perdida y eso es lo que han hecho los... El abandono, ¿verdad? Del abandono, de que lo abandonen. El miedo humano de no saber lo que quiere saber, no poder creer en lo que no comprende completamente porque es humano, no tiene esa sabiduría que tiene Dios. Y hay uno aquí que dice también, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, ya estamos en el siglo XVII, bueno, en el XVI todavía, pero más tarde. Verde en velezo de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado. Sueño de los despiertos intrincado, como de sueños de tesoros vana. Alma del mundo, senectud lo sana, decrépito verdor imaginado, el hoy de los dichosos esperado y de los desdichados, el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día, los que con verdes vidrios por anteojos, todo lo ven pintado a su deseo. Que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo en entre ambas manos, ambos ojos y solamente lo que toco veo. Y eso es también el peligro de la pérdida de fe. Y eso es parte también de esto mismo, de la intimidad que uno quiere con Dios, pero que si no existe. Quiere decir que con el pasado, cuando pasa el tiempo, el peligro crece, porque el mundo está más que uno. El mundo está más fuerte con uno, porque la civilización está avanzando. Hay muchas cosas, hay mucho que comprar, hay que tener otro carro, hay que tener otro, hay que tener un teléfono eléctrico, hay que tener un avión. Y todo eso es la fe perdiéndose poquito a poco. Y también se aleja de la intimidad, de la intimidad mítica, divina, se aleja de eso. Todo lo esparce y entonces la gente no quiere eso. La dualidad entre el ser, no ser, el tener, el por qué. Sí, tiene la mano levantada Juan Freddy, adelante, por favor. Abre tu micrófono, Juan Freddy. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, amado. Ah, ok. Bueno, ahorita alguien, creo que era Cristina, decía que había la fe y la duda, como la duda como el otro extremo. La fe, por ejemplo, en Dios, la creencia en Dios y por el otro lado la duda, pero en realidad la duda está en el medio. Están la creencia y la no creencia. Es decir, por ejemplo, el filósofo Miguel de Unamuno, él dudaba, él tenía la duda sobre si Dios existía, si no existía, si había lo espiritual, si no había lo espiritual. Pero, por ejemplo, el filósofo Bertrand Russell no creía. O sea, son dos formas de agnosticismo, porque ambos son agnósticos. O sea, porque agnóstico querría decir como que no adopta una doctrina determinada, sino que se queda como simple observador en la búsqueda del conocimiento. Pero en el caso de, como digo, de Miguel de Unamuno, en sus poemas, por ejemplo, sus poemas Al Dios de Amor nos muestra sus dudas y en otros muchos poemas. Entonces, ahora, en el caso del filósofo Bertrand Russell, como digo, realmente no creía. Y aunque él no adoptaba el materialismo, por ejemplo, como lo adoptó Marx, que tampoco creía, pero era materialista. Es decir, él había adoptado la filosofía materialista como su doctrina. En el caso del filósofo Bertrand Russell, no. Entonces, yo creo que el otro extremo es no creer, no la duda, sino no creer. Ahora, la duda está en el centro. Pero aún dentro de la duda está el que no tiene dudas, como repito el caso del filósofo Bertrand Russell, sino que es un observador. Por eso es agnóstico, porque es un observador del discurso de la vida. Entonces, eso es, vamos a decir, como eso es en el caso del tema propiamente filosófico. Ahora, en el tema poético, es interesante también el asunto de que generalmente cuando se habla de poesía mística, siempre se piensa que es poesía enlazada con la religión o enlazada con la creencia en Dios, enlazada con, por ejemplo, los cantos que tienen las iglesias, de donde salen los signos. Yo siempre me acuerdo leyendo el himnario de la iglesia adventista, el himnario de mi madre, que mi madre usaba en la iglesia adventista, leyéndolo como poemas. Esos signos son bellísimos, poéticamente. Por ejemplo, uno que dice, a través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Entonces dice, le dice a Dios, gracias por mis dolores, gracias por mis angustias. Me ayudaron a fortalecerme y por eso en él creo, algo así. Entonces, fíjate, es poéticamente hermoso, aunque siempre, como ocurre con el cristianismo, que el cristianismo es la gran religión del sufrimiento. Es decir, el cristiano siempre sufre y cuando está gozoso, piensa casi que está pecando, porque es la doctrina del dolor, porque, como dice Fernando Pessoa, faltaba el Dios triste. Entonces, Cristo es el Dios triste, el Dios que lo crucifican, el Dios que sufre, el Dios que está lleno de angustia, porque todos los otros dioses, todos esos dioses griegos, esos dioses de la India, eran dioses muy gozosos. ¿Qué suena ahí? El tren que estamos acá, muy cerca del tren, lo lamento. Ah, bueno. Entonces, la otra cosa que iba a decir, ya entrando en lo poético, es que también hay la posibilidad poco contemplada, yo creo que incluso no ha sido muy estudiada, que es la posibilidad de tener una mística, o sea, una poesía mística atea, por ejemplo. Por ejemplo, Borges era un ateo, aunque no lo dijo nunca de manera directa, toda su poesía nos muestra que él era ateo. Ahora, él desarrolló una poesía mística, una poesía mística desde el punto de vista de que es una poesía espiritual, ya que lo místico tiene dos acepciones. Tiene una acepción alusiva a lo teológico y tiene una acepción alusiva a lo espiritual, porque también es posible la espiritualidad sin Dios. Existe también, aunque resulta como poco frecuentada y poco referida, pero existe también. Entonces, a propósito de eso, quiero terminar mi intervención con un cuento de Borges, es muy interesante, un cuento que se llama Diálogo sobre un diálogo, un cuento que siempre me ha encantado. Entonces, el diálogo sobre un diálogo dice, ah, ¿verdad?, como es un diálogo, tiene dos conversadores. Entonces, ah, dice, Distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia y una dulzura más convincente que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede sucederle a un hombre. Yo jugaba con la navaja de Macedonio, la abría y la cerraba. Un acordeón vecino despachaba infinitamente la comparsita. Esa pamplina consternada que le gusta a muchas personas porque les mintieron que es vieja. Yo le propuse a Macedonio que nos suicidáramos para discutir sin estorbo. Zeta, ¿verdad?, el que habla ahora es Zeta. Pero sospecho que al final no se resolvieron. Vuelve y habla a, francamente, no recuerdo si esa noche nos suicidamos. Es interesante porque al estar discutiendo sobre la inmortalidad de las almas, él y Macedonio Fernández, ese otro gran escritor argentino, él dijo, bueno, ¿cuál es la mejor manera de probar si las almas son inmortales? La mejor manera de probarlo es que nos suicidemos. Y si esto lo educo yo, Borges no lo dice, pero se deduce del cuento. Perdieron interés en eso. Si se suicidaban y continuaba la discusión, eso quiere decir que las almas son inmortales porque ya los cuerpos no van a existir, ya los cuerpos van a estar muertos y las almas van a seguir discutiendo. Juan Fred, Juan Fred. Si no seguía la discusión, entonces eso quiere decir que las almas no son inmortales. Pero se parece a tú. Yo no sabía que sabía leer la mente de otro. Leíste mi mente porque el próximo poema se llama La oración del ateo de Miguel de Unamuno. Sí, que es bastante, una antítesis tremenda sobre el tema. Adelante, Rina May. Y entonces Amarili había levantado la mano después de Rina May, Amarili. Esto es más complicado aún porque él se llama el ateo. La oración del ateo, y eso es Miguel de Unamuno. Y dice, oye, mi ruego, tú, Dios que no existes. Y en tu nada recoge estas mis quejas. Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi ama endulzóme noches tristes. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad, por mucho que se expande, para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente. Pues si tú existieras, existiría yo también, de veras. Ahora, se ha suicidado Unamuno. Porque dice, yo no puedo existir si tú no existes. Quiere decir que, por amor de Dios, o perdón, pero eres tú. Por amor de alguien, lo que sea. Tú tienes que existir, porque si no yo estoy muerto. Eso es una rueda que va, da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta y no se acaba. René Descartes decía eso en la duda metódica. Cogito ergozun. Si yo existo, si yo estoy vivo porque tú existes. Pienso, luego existo. Luego existo. Cogito ergozun. Sí. Juan Freire, ¿te quedó la mano levantada o la volviste a levantar? Porque tenemos a la hermana Amarillis, que la levantó hace ratito. Amarillis, ¿puedes abrir tu micrófono? No estamos listos para escucharte. Buenas noches. Un placer saludarlos. Gracias por estar. Gracias. Yo encontré en mi libro, un libro que atesoro, pero no por viejo, sino porque siempre lo he leído. Lo he tenido desde siempre, vamos a decir. Se llama a las 100 mejores poesías líricas de la lengua castellana. Una recopilación de Marcelino Menéndez y Pelayo. Y en él, justo debajo, justo debajo de San Juan de la Cruz encontré un soneto que, bueno, en base a la experiencia, por ejemplo, de Rina May y de otros, es anónimo y se le atribuyen a varias personas. Oigan este soneto, qué lindo. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueve, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara y, aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Eso es una preciosura. ¿Verdad que sí? Eso es de Miguel de Guevara. Dice, bueno, aquí dice, se ha atribuido a Francisco Javier, a Santa Teresa de Jesús, a San Ignacio de Loyola y al Agustino Fray Miguel de Guevara. Entonces usted dice eso, ok, ya lo saben, ya se sabe que es de Guevara. Sí, ya la última investigación que se hizo sobre el soneto muestra eso de que es de Miguel de Guevara, la investigación más acabada que se ha hecho. Ese soneto, indudablemente. Y ese lo tengo aquí también. Bueno. Yo lo tenía aquí también para leerlo porque es para mí el centro de toda la poesía mística. Yo creo que este es el poema más abarcativo en ese campo, porque establece en qué esfera se desarrolla el pensamiento místico. No es cuando se es cristiano, se puede ser a Cristo, se puede ser al dios de lo cristiano, se puede ser al dios de lo judío y a muchos dioses anteriores a los dioses que conocemos ahora. Pero yo creo que aquí está el concepto completo, que es esa fusión del alma y el espíritu, porque muéveme al fin tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, yo te niega. Es decir, es el concepto profundo del amor. En este caso, en cualquiera de sus dimensiones, no está afiliado a un objeto específico. Puede ser, bueno, igual que el de Onamuno, que diciendo que no existe Dios, entonces comprende que se destruiría el mismo ese concepto. Es decir, Dios juega ese papel para los seres humanos. Tiene una dimensión infinita y una necesidad indispensable para el hombre. El hombre, crea o no, quiera o no, no puede vivir sin Dios. No puede vivir en un vacío. No puede vivir. Lo que dice él también es, eres tan grande que no cabes en la realidad. La realidad no tiene espacio para ti, porque eres una idea. Y la idea es demasiado grande. La idea es más grande que el mundo, más grande que la gente. Voy a leer otro poema de Quevedo, que es el Salmo primero del Heráclito cristiano. Que creo un poema de mucha profundidad en ese mundo de lo místico. Un nuevo corazón, un hombre nuevo, amenéste el Señor, el alma mía. Desnúdame de mí, que ser podría que a tu piedad pagara lo que veo. Dudosos pie por ciega noche llevo, que ya he llegado a aborrecer el día. Y temo de, y temo que he de hallar en muerte fría, envuelto en bien que dulce mortal cebo. Cristina hizo bastante hincapié sobre la contraposición de la luz y la oscuridad en los poemas de Juan de la Cruz. Aquí el poeta comprende que se aleja de, bueno, de lo que podría ser divino. Y entonces dice que dudoso pies por ciegamente llevo. Está perdido sin la orientación de la iluminación divina, ¿no? Tu imagen soy, tu hacienda propio he sido. Y si no es tu interés en mí, no creo que otra cosa defienda mi partido. Haz lo que pide verme cual me veo, no lo que pido yo, que de perdido aún no fío mi salud a mi deseo. En este poema el poeta se declara fuera de control, fuera de sentido, fuera de poder. Y su poder depende de la divinidad que él crea. Si no es tu interés en mí, no tengo en quien creer. En mí, yo no creo. Entonces, la existencia de Dios es lo que le da unidad al hombre en un sentido. Al hombre que cree en Dios, que creo que son todos los hombres, aunque tengan dioses diferentes. Aunque tengan que crearse dioses diferentes en su mente. Tienen que tener un Dios en quien creer. Aunque Juan Freddy me quiera matar. Pero yo creo que sea así. Bueno, hay que dejarte con tu creencia. O Dios. Yo te respeto tus errores. Hay dos manos levantadas. Rosas Reyes y seguido entonces entra la hermana Marchena. Adelante, maestra Rosa. Abra su micrófono. Y Anita, entonces, just inmediatamente después de Rosa, entre usted, que no tenga yo que anunciarle. Adelante. Leí un poema precioso en el Facebook de Ana. Bien, profundo, bello. Gracias, ¿verdad? Especial para esta época. Para mí, recuerdo que era adolescente y tenía un diamante en mi dedo para casarme. Entonces, me quité el anillo, literalmente, ¿verdad? Y se lo devolví al chico. Y feliz. Pues yo estaba tan feliz. Era el día más feliz de mi vida. Yo dije, bueno, me voy al convento porque eso es lo que me hace feliz. Entonces, para mí, cuando escucho, ¿verdad? Todas las versiones de, o varias versiones preciosas, de estos clásicos que hemos leído alguna vez. Me siento como tan, y viviendo una experiencia de 30 años, ¿verdad? De vida como religiosa. La poesía mía es muy, está salpicada de esa experiencia de Dios en mi vida en este momento. Pero solamente quería resaltar. Cada teología va con el estilo de poesía mística que escribamos. Esa intimidad con Dios. Yo le llamo la relación personal saludable con Dios. Voy a decirlo desde el punto de vista psicológico y espiritual. Esa intimidad, ese sentido de, a veces yo hablo de Dios, a veces hablo con Dios, y a veces hablo desde Dios. Perdón por esa última expresión. Pero esa intimidad tan profunda que se siente tan cerca, no solo allá arriba. Si ustedes han, alguno ha leído a Benjamín González Vuelta. Es un jesuita dominicano. Me imagino que Rosina lo conoce muy bien. Y uno de sus libros es fascinante. Como decía doña Rina May, dependiendo del siglo, la teología mística se va expresando de diferentes maneras. Su libro, Bajar al Encuentro con Dios. Y esa, cuando usted lea a Benjamín González Vuelta, la belleza, la profundidad, la experiencia espiritual de estar tan cerca de Dios, en este momento presente, en el dolor, en el sufrimiento, en la naturaleza, en cualquier, porque todo lo que se relaciona con nosotros y nosotras tiene que ver con Dios. ¿O no? ¿Verdad? Es el Dios de la vida, el Dios que nos ama, el Dios, por lo menos, con el perdón de Juan Freddy. Y voy a leer algo que escribí trabajando con... ¿Y por qué con el perdón? Ah, no, no, es un chiste, perdón. Usted sabe, es para tomarle el pelo. Perdóneme. Voy a leer esta nota, se llama... Es creer, debe ser tan normal como creer. Bueno, yo sé, así es, estoy de acuerdo también, eso es verdad. Y la descreencia es la mayoritaria en el mundo, porque la mayor parte de la gente no son religiosas, aunque la gente, si se lo preguntaran, dijera que no, pero vemos que la mayor parte de la gente no pertenece a una religión, no asocia a una iglesia, no asocia a nada. O sea, la mayoría de los seres humanos no son ni místicos ni religiosos. Eso no importa. Espiritual, no importa, realmente, por eso estamos aquí. No estamos contando. Voy a compartir, me has amado, que creo que lo he leído otras veces, pero yo recuerdo que mi experiencia de trabajar con víctimas de crimen y homicidio en la ciudad de Oakland fue como la primera vez que yo necesitaba en esos momentos fuertes de la vida. Por eso la noche oscura de San Juan de la Cruz es fundamental para religiosas, religiosos, sacerdotes, esa noche oscura del alma, ese momento de sufrimiento, ese pasaje es tan importante porque es una experiencia humana. La verdad, yo creo que de alguna manera mi primer divino remiendo tiene que ver con esa experiencia de desesperación, de ver el dolor de la gente, del latino crucificado en las calles de Oakland. Y escribí uno de mis escritos, dice así, a ver si puedo leerlo, creo que no tengo suficiente luz. Ahora sí, me has amado en las orillas de la vida, en el monte, en el prado, me has amado en las alturas y en los llanos, me has amado cuando cabalgo y en la cabalgadura, me has amado, ternura, roce de tu divinidad en mí. Me has amado como alcolibrí, con fuertes pinceladas y con agilidad de amada, con prisa nupcial, me has amado en el altar, en el atrio, en la portada, me has amado y como amada, radiantes destellos, mis destellos hablan de ti. Me has amado y es tu amor en mí, frescos latidos que a mi corazón trascienden, me has amado porque entiendes que eres aún el amor en mí. Me has amado y soy feliz mientras sigue tu amor latiendo, me has amado en lo que entiendo, en lo que siento junto a ti, me has amado cuando esculpías mi mirada y me has amado abrazada la vida junto a ti. En cada sueño y madrugada, me has amado por mí. Gracias. Precioso, precioso. Anita, Anita y luego nos tenemos a María Inés que andamos por acá con manos levantadas también. Adelante. Rosina ha compartido un enlace muy bueno en el chat. Sería bueno que lo viesen. Adelante, Ana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estoy muy feliz aquí de verlos de nuevo después de tanto tiempo sin poder entrar. Rapidito les dije que tuve un accidente automovilístico. Gracias a Dios estoy bien, pero perdí mi computadora en medio del accidente, así que estoy conectada desde el teléfono. Y qué les digo, como decías Rosa, hace un momento cuando uno ha tenido una experiencia personal con Dios, esa experiencia es muy, muy íntima, muy de uno. Y uno se aferra a ella porque uno entiende que es algo valioso de tu interioridad. Y Dios tiene para todos sus revelaciones, para el que las quiera recibir. Y Juan Freddy sabe que respetamos su descreencia, que es tan válida como la creencia, y que aquí para cumplir nuestras creencias y descreencias. Pero sin duda el tema del misticismo, el interiorismo, la poesía de naturaleza espiritual, que muy bien puede estar sin estar enmarcada en ninguna corriente religiosa, es parte de la vida del ser humano, y es un vehículo también de profesar la fe. A mí la vida en el convento me marcó muchísimo, obviamente uno tiene un espacio en el convento para meditar, para desnudar su alma, ¿verdad? Cuando uno lo hace con deseo genuino de ser un ser espiritual, y de tener ese encuentro ansiado con Dios. Así que yo siempre digo que yo soy como una chichiguita, que Dios me da, me suelta mucho el hilo, pero cuando me lo tiene que jalar, me lo jala. Pero eso sí, nunca me ha dejado en banda, nunca me ha dejado en banda, así que siempre ese hilito está ahí y me ala. Sí, sí, Rina, los quiero mucho a todos, qué bueno verlos. Qué bueno estar juntos. Sí, sí, qué bueno, sí. Gracias a Dios. Yo regresaré pronto, normal, pero que además de la siguiente he tenido una de trabajo, y tengo una reunión de los miércoles terrible, pero lo voy a cambiar pronto. Y le voy a dar gracias a lo que exista, porque me la dejó en una sola pieza, muy bonita, después de ese accidente. Yo no sé cómo se llama, pero le voy a dar las gracias por usted. Gracias. Nosotros estamos aquí para querer, te estamos siempre esperando por ti. Yo lo sé, yo soy ustedes, yo lo sé. Yo escribí, yo tengo mucha poesía, no sé si titularla mística, pero sí siempre es en busca de esa espiritualidad y de esa unión con la divinidad, con Dios, ¿verdad? Y este es uno que me gusta muchísimo y dice así. Camino por una senda, la misma transitada en mis sueños recurrentes, mis pies descalzos, apenas rozan el mullido lecho de hojarascas. Movido por el mismo aire de mi cuerpo, se adelantan a mis pasos, indicándome que es la senda buscada. Por eso sé que el bosque me recibe, prolijo y ansioso, sabe que regreso a casa. Sus copas y ramas se inclinan a besarme, la piel desnuda, poblada de cicatrices foliares. Saben de las ausencias de labios dadivosos que negaron a varos y crueles respirar sobre los míos. Quieren resarcirme del dolor de caminar sola por tantos desiertos. Creen que su humo se amortigua a mis pisadas desgarradas. Ya sin pies de tanto sortean las piedras puntiagudas de la vida. Me respiran sobre el cuello, la espalda, la nuca, la boca seca. Y sí, me besan, me besan en un beso inútil que ya no puede regresarme a la vida. Siento esa humedad sabia, resina alquimia que me rosa, que se posa y me resbala, como un vaho sorprendido, cuasi líquido verdoso o ambarino, que me moja y me traspasa. En intento de evocar la lejana tercitud, siento un temblor mortal para este sierra toda, porque no sé a qué me entrego, a qué someto mi voluntad, mi única arma, único refugio que conservo. Lo demás, perdido en sabanas yermas, desgarradas todas las pieles, colgadas quién sabe en qué árbol quedaron hechas trizas. Girones de vida dispersos, polvo al cielo, a la nada, transportados al ocaso o a la madrugada esquiva de un sueño ulterior, concebido en otra vida o en otro ser. Divago, deliro y mi interno en esa selva atravesada ya por los haces transparentes de una luz que me cinde, un tropel de yemas espinosas se desborda en mi garganta, trastocando el grito agudo en un lienzo de brillantes esmeraldas. Un dolor intermitente se desliza en mis axilas, van naciendo ramas fuertes a lo largo de mis brazos, descubriendo que no son alas, que son alas en un vuelo inaugural. La batalla por la vida recrudece, descendiendo entre mis piernas. Las raíces seminales se transforman a una gran velocidad, engrosando sus tejidos, buscan tierra para anclar esta vida paradójica, aleteo inquieto por el vuelo sideral. En mis hombros se concita y estas lianas vigorosas, concebidas con mi rosa, me detienen, penetrando esta tierra hambrienta. ¡Ay, que mi cuerpo ya no puede resistir! Me desmembro en dos mitades, una al cielo se desliza, otra aspirada por el humus, tragada por la hojarasca, se sumerge al inframundo. Mientras miro mis mitades a extrañarse, me percato de mi muerte. ¡Y qué hermoso! Tierra y cielo, tierra y cielo me reclaman. ¡A las dos ya pertenezco! ¡Y qué valiente fui al seguir viva! Al creer que sí había vida más allá del horizonte, allí donde el albedo recogía todas las luces del alba y todos los ocasos del mundo. Fueron faro ese destello de los iris espaciales. ¿Fue este acto un desafío? ¿Un cuerpo sin alma o un alma sin cuerpo? Ya no sé si recorría costas y montañas, valles y ríos como un fantasma en condena. ¿Qué buscas? Un espejo reflejado de su luz. Respira que soy. Respira que son unas indisolutas. Murmuro este credo permanente desde hoy hasta el final en tu cuna y en tu luz. Así que parte de lo que escribo para hacer y para sentir y para llegar hasta él. Bueno, cada cual tiene su manera y encuentra lo que busca, pero en esa manera que le habla a esa persona. Yo creo que lo que uno le llama a Dios es una cosa muy individual. Nadie puede decirle a uno, este es el verdadero, porque el verdadero es que le toca a uno. Así es. Así es. Démosle la oportunidad en este momento a María Inés, que tiene la mano levantada hace mucho rato. Rosina, Rosina estaba antes de mí, así que vamos, Rosina. Muchas gracias. Rosina, ok. Rosina. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Si yo quiero traer al gran poeta, el poeta mitrado, como le llama Bruno Rosario Candelier, a don Freddy Bretón Martínez, recientemente laureado. Él dice que él ha cultivado varios géneros literarios impulsados por una motivación espiritual profunda, con una trayectoria de edificación humana que parte de vivencias espirituales y está dotado de tres gracias, la poética, la sacerdotal y la mística. Lo considera a él como el introductor de la poesía mística con una alta sensibilidad estética y espiritual. Yo voy a leer de él el poema que dice Oración para pedir un incendio. Esto lo escribió él en 1985 en el libro de las Cuellas y dice así. Incéndiame de amor, te lo suplico. No quiero arder con llama pasajera. Arda mi corazón, mi pobre casa. Quiero oírlo crepitar, cual pino viejo. Quema tanta basura, la escoria que amontó en mis adentros. Quisiera levantarme renovado, sin los viejos temores que aposento. No quede en pie madero algún. Lo quiero todo calcinado. Vuelen ardientes las astillas de mis antiguos sueños, de leyes torpes que dictó el pasado. Quiero que estalle todo, que reviente hasta el último cimiento y que así pueda volver a prisa a la nada que les regale el fuego. Y cuando se hayan dispersado mis cenizas y del viento no cuelgue ni el olvido, que hablen las mil bocas de la piedra, que se levante la pared crujida. En esta poesía vemos que él quiere desprenderse de todo lo malo que puede albergar en su corazón, al cual él le llama mi pobre casa. Y dice, arda mi corazón, mi pobre casa. Toda esa basura que dejamos penetrar en nuestro ser, los malos instintos, los pensamientos abominables, los chismos, las envidias, rencores, resentimientos, las intrigas. Que saquemos todo esto y lo quememos con una llama duradera que permanezca por siempre y que erradique toda la inmundicia y la escoria. No quiero arder con llama pasajera. Quisiera levantarme renovado. Es decir, él asume todo esto como un ser humano normal y corriente, sin los viejos temores que aprenderse. De aposento, desprenderse, liberarse de temores viejos que nos formaron y conformaron, de angustias existenciales que llevamos impresas como un sello y nos convierten en seres temidosos y nos aprisionan el cuerpo y el alma. Y nos liberemos. Quiero que estalle todo, que reviente hasta el último cimiento. Y cuando se hayan dispersado mis cenizas y del viento no cuelgue ni el olvido, cuando todo se ha convertido en ceniza, va a surgir una palabra brillante y lustrosa. Van a hablar las mil bocas de la piedra, que se levante la pared brumida. Este es un poema muy hermoso, que yo considero que también es una profunda reflexión sobre el ser humano y lo que debemos erradicar de nuestro ser. Y esa consideración y esa búsqueda, ese Dios que limpie el alma, que limpie, que convierta todo en puro. Quiero aprovechar ahora para dar las gracias a las personas que están en sintonía con este maravilloso programa de esta noche. María Isabel Díaz, Rosa Rodríguez Santos, América Maldonado, Ramona Gómez Ramírez, Arelis Albino Díaz, Carmes Meléndez, Ofelia Román Masteu, Raxo Mojerejón, Rafael Tejada, Carmen Sabruz, Orly Diana y Rodríguez, Susi Santana, Alice del Carmen Fernández. Gracias. María Inés, por favor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Rina. Y yo traje un poema que ustedes dirán, si es místico o es antimístico, porque la verdad es que a mí me conmovió muchísimo y es una forma de traer a este Dios a la rutina y a la realidad. Es un poema de Ángela Figuera Aymerich, una poeta española, y dice, Carta abierta a Jesús de Nazaret. Dios hijo, lo pone, Dios hijo. Perdona que te escriba, de seguro no harás cuenta de mí, soy poca cosa. Segundo López Sánchez, carpintero, casado con mujer y cinco hijos, trabajo en un taller y las chapuzas. Soy uno de los pobres, pero ocurre que ya no tengo fuerzas ni paciencia. Señor, mejor que bajes y lo veas. Yo soy de pocas letras, mas decían que fuiste del oficio cuando mozo. No sé cómo andaría en aquel tiempo lo de vivir del tajo y ser un pobre, pero lo que es ahora es un milagro mayor que el de los panes y los peces, poner algo en la mesa y repartirlo para que llegue a todos. Haz la prueba. Ven a carpintear entre nosotros y vive del jornal, sudará sangre como en el huerto y sal por los caminos y ponte a predicar como solías contra los fariseos y repite aquellos de los ricos y la aguja y echa a los mercaderes de la iglesia y a ver qué pasa y resucita a un muerto de los prohibidos y habla del reparto y di que den lo suyo a quien lo gana. Si no te crucifican como entonces es porque ahora apenas se abre el pico te hacen callar. Bonita está la cosa. Señor, ven a ayudarnos por tu madre. Que no digan ni Cristo lo remedia, que no somos tan malos como dicen, pero es ya mucho machacar el hierro. Luego se pone al rojo y se arma una y en fin no canso más. Tú te harás cargo. De obrero a obrero te lo pido y firmo tu humilde servidor Segundo López. Ese es un poema Juan Frédico. Yo creo que sí, pero en realidad se está quejando, pero está pidiendo el auxilio y está reconociendo el poder y está amándolo a su manera. Yo creo que... Hay manos levantadas, pero Cristina no ha hablado. Mucho, porque no está mirando lo terrible que somos. Esa esa costumbre de la religión de pensar en el pecado. Estamos llenitos hasta aquí de pecado. No, la gente trabaja, la gente ama, la gente se ayuda, la gente lleva que comer al que no tiene. Somos seres humanos y nos portamos bien de vez en cuando. Sobre todo de vez en cuando. Tenemos un panel de manos levantadas, Ana Marchena, Nacometi, Juan Freddy, Ryan, pero Cristina no ha hablado todavía. Tenemos a Cristina Cortés con nosotros. Adelante, Cristina. Un momento, Juan, no quiero terminar. Y es esto, que cuando la religión deja lo bueno, deja el carpintero, cuando se olvida del carpintero y se va a donde están apilados esos pecados tan terribles, entonces es cuando empieza a quemar gente viva. Eso es lo que pasa. Cuando empieza, cuando la religión busca la perfección que no existe, pero la busca y le busca con tanto hinko que tiene que hacerla aunque no pueda, entonces empieza a ahogar gente y a quemar gente viva y hacer toda clase de horrores. La religión sirve cuando trata al bueno y cuando trata al malo para hacerlo bueno. La religión sirve cuando quiere al ser humano. Eso es lo que cuenta. Yo, el ser humano es lo que conozco. Yo no conozco otra cosa, pero el ser humano necesita mi ayuda de vez en cuando y por eso es que vivo. Ahora, que diga quien quiera. Bueno. Para amar al ser humano, para amar no se necesita ser religioso ni creer en Dios. Yo amo, yo no creo en Dios y amo y respeto y me comporto de manera mucho más correcta que los religiosos. Bueno, yo no sé si creo o no, pero no me importa. No me importa porque francamente me gusta Buda, me gusta Lord Shiva, me gusta Brahma, me gusta mucho todo el mundo, todo el mundo se ha portado bien conmigo. ¿Por qué voy yo a decir, yo no creo en usted? A lo mejor es un Dios muy bueno, pero yo lo que quiero es llevarle de comer al que no tenga. Eso me gusta. No importa donde estés. De acuerdo, de acuerdo. Adelante, Cristina, micrófono abierto. Un placer tenerte otra vez. Claro, placer estar aquí y placer de reiniciar en Mírcoletras aquí con este tema, sí. Así que yo he conocido de lejos a los metafísicos, especialmente los metafísicos de la lengua española, del español. Así que mi experiencia con los metafísicos es simplemente con San Juan de la Cruz y San Juan. ¿Verdad? So, basado en esa experiencia, yo quiero comentarles que creo que todos los metafísicos, todos los poetas metafísicos que hasta hoy se encuentran se enfocan mayormente en la metáfora, en la técnica de la metáfora extendida, en poner el, poner la relación con Dios, digamos, en el contexto de una relación romántica extendida a través de a lo largo de varios y varios poemas para poder expresar la complejidad de la espiritualidad a través de los poemas y creo que a través de la sensualidad de esa metáfora entendemos mejor lo que es la conexión intra, intra, intraspiritual que hay entre el ser humano y Dios no es simplemente alabanza al, alabanza al, al credo no es simplemente alabanza al, al dogma de la religión pero es la relación íntima y personal que hay entre el ser humano y Dios que se expresa ahí a través de una metáfora sensual y y provocativa creo, creo yo que es más efectiva que cualquier, cualquier pensamiento crítico o teorético a través de, a través de eso creo que la poesía metafísica es más, es más espiritual en sí que cualquier forma de, 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 teoría que se puede pensar es mi poesía favorita es mi poesía favorita es la más sensual es la más sincera y sensual que yo conozco aparte de los románticos ingleses que son descendientes de eso sin los metafísicos déjame decirles que no existiera la poesía la poesía de los románticos ingleses como Shelley como Kids no existieran sin sin los metafísicos y creo que eso tiene un vínculo directo al tono y como son y como se expresan así que así que ahí les dejo con ese pensamiento y vamos muy bueno gracias son muy bonitos tus pensamientos Cristina yo personalmente creo en eso en la religión de cada día en el Dios de cada día desde el amanecer que se levanta un hombre de la cama la gente que está en la casa alrededor es nuestra forma de llegar a Dios y de amar a Dios compartiendo con ellos compartiendo y siendo genuino con ellos como tú dices que es la interrelación entre Dios y entre el espíritu y entre la la mística tiene que ser como dice doña Rina bregar con la gente que nos rodea a cada día yo lo que hago yo lo que hago es argumentar con papá Dios yo le digo mira ese terremoto no se necesitaba se murieron muchísima gente muchísimos de ellos no habían hecho nada ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué hiciste eso? y nunca me ha dado un golpe nunca me ha golpeado quiere decir que papá Dios tiene que tener buen corazón de su manera Ryan tiene su mano levantada adelante Ryan y Juan Freddy también adelante Ryan saludos buenas noches para mí me escucho bien levanta tu micrófono debes subir el volumen de tu micrófono ahí me escuchan bien sí ahora sí mucho mejor bueno yo voy a compartir unos cuantos poemas de este poeta de Grecia aquí es para para viziotis creo que es la pronunciación que nació en 1916 y murió en 1911 di el nombre otra vez Ryan el nombre aquí es para viziotis ok Ryan si puedes subir el volumen de tu computador por favor a tómetel ponlo como decimos allá ahí está el máximo ok perfecto excelente bueno el primer poema se titula te espero y dice así te espero ven deprisa que te estoy esperando cada palabra que te escribo me cuesta un poco de mi sangre mientras mis oídos permanecen abiertos sin párpados quizás sea un temprano allí donde estás tú pero aquí la noche llega muy pronto con su gran silencio y su collar de terribles sueños si vienes este año no nevará con violetas negras número dos se titula sosegado navío pequeño y dice así sosegado navío pequeño con su chimenea como un búcaro de hombro a veces me pregunto si no eres acaso una nereida en duelo y deseo atraerte junto a mí tú precursor de un alba misteriosa presencia incomparable que en mí revive la llama de otro mundo y que pronto a lo lejos desaparece en el cielo atormentado soplando con arrogancia una cosa negra este este último es muy pequeño se titula agua virgen y dice así para mejor convertir el limo en alabastro la piedra en golondrina los crines en música la sombra en terciopelo la nave en cometa primero tienes que escuchar el gran silencio y luego abrir los grifos para que los llanos se indunden de agua virgen muchísimas gracias por escuchar gracias que se hizo que se hizo cristina cristina está acá todavía tiene alguna pregunta comentario para ella rinamaya adelante ella está ahí no pero ella tenía ella tenía otros poemas que quería leer también yo no digo cristina cortés yo digo cristina pineira hay otra no la veo bueno yo quiero decir algo mientras tanto y como no bueno lo primero que quiero decir es que yo pienso que un ser humano una de las cosas importantes que debe lograr sobre todo nosotros lo que nos dedicamos a leer mucho y a escribir mucho es hacerse un lector maduro aquello le llamo un lector maduro un lector que pueda disfrutar los textos literarios los textos todo texto que lea independientemente de que contradiga o favorezca la creencia personal yo me gozo toda la poesía religiosa de hecho en mi biblioteca la literatura religiosa tiene un alto porcentaje debe tener de los como 10.000 libros que yo tengo ahí debe haber unos 2.000 o algo así libros religiosos o sea hay muchos libros religiosos que a mí me gusta leer y como digo soy una persona que me encanta la literatura religiosa tanto la narrativa como la de los propios libros religiosos el Corán el libro de los muertos de los egipcios la Biblia muchos libros el de Bajá y Lama el de los Lama y el de Baja Ula muchos muchos libros religiosos tengo en mi biblioteca que me los gozo y me los leo ahora yo digo que ser un lector maduro significa eso o sea uno no solo leer lo que está dentro de sus creencias y dentro de su convicción sino disfrutarse todas las creencias porque eso indica que hay una mente libre una mente que no está apegada a ninguna creencia que no está atada a ninguna creencia sino que cree algunas cosas y todas como decían cuando yo estudiaba derecho todas las cree juris tantum como decían los latinos es decir hasta prueba en contrario no hay nada a la que se apegue sino que todo es hasta prueba en contrario de repente oigo a una persona diciendo todo lo contrario de lo que yo digo y de repente esa persona me convence y yo cambio de opinión sin problema entonces yo creo que eso es la escala del lector maduro decía ahorita a propósito de eso Lorenzo Araujo que no se podía vivir sin Dios bueno pues Lorenzo tiene que explicar mi vida que dejé de creer en Dios a los 15 años y ya voy a cumplir 73 y sigo sin creer y tengo 58 años y contradicen lo que él dice o que he vivido es así y se puede vivir sin Dios porque tengo 58 años sin creer de manera absoluta en eso y sin embargo lo he vivido y lo he disfrutado porque mi vida realmente ha sido una vida muy feliz no puedo quejarme de cómo ha sido mi vida entonces yo creo que eso es algo muy importante y de hecho yo creo que lo mejor es tener ese pensamiento por ejemplo cuando la madre de mis hijos y yo nos separamos mis hijos prefirieron venir conmigo mis tres hijos prefirieron venir conmigo y yo nunca los puse a ellos a ser religiosos ni antirreligiosos sino darle mucho mucho conocimiento para que fueran libres ninguno de los tres es religioso y cuando los fui a inscribir a la escuela siempre les decía a los colegios donde yo los inscribía bueno ustedes le pueden predicar religión a mis hijos yo lo que no acepto es que mis hijos sean obligados a asistir a cultos obligados a asistir a misa obligados a nada ustedes le predican todo lo que ustedes quieran pero deben dejarlos libres como yo los he dejado para que ellos crean lo que ellos quieran no lo que alguien lo obliga a creer doña Reina me economizó una parte de la intervención porque tenía aquí algo que sobre la la se llama las brutalidades de los religiosos y realmente prácticamente todas las religiones o casi todas cuando han llegado a cierto desarrollo y han adquirido poder se convierten en tiránicas y de hecho ahí tenemos la inquisición de la que habló es mejor no atacar es mejor no atacar y otras más que no son si uno quiere tener la mente abierta hay que tener abierta completamente exactamente pero hay que decir las verdades de lo que ha ocurrido en la historia pero no estabas en eso no estabas en eso porque tanto los ateos como los religiosos cuando llevan al poder y a los entremos cometen barbaridades entonces hay que decir esas barbaridades los ateos también todo el mundo lo dije lo acabo de decir lo acabo de decir que los ateos también cuando han adquirido el poder cometen esas barbaridades porque lo importante es que el hombre tenga la mente libre que no esté apegado a nada ni también ni también apegado a desapegar al prójimo entonces la otra cosa que es importante también a propósito de lo que decía Cristina Cristina y todo lo que casi todos los que han hablado aquí han aludido a la poesía mística occidental pero realmente hay una poesía mística oriental por ejemplo Cavafis ese gran poeta Constantín Cavafis el poeta griego es un místico pero no es un místico occidental es un místico a la manera oriental el otro gran místico es Rabindranath Tagore Rabindranath Tagore el poeta bengalí es un excelente poeta místico que no es cristiano ni esas cosas sino que es un poeta que tiene una mística al estilo de la de la literatura del oriente y así hay muchos otros en el oriente que también hay miles hay miles miles son místicos entonces también también se puede como decía yo al principio de mi intervención y con esto voy a terminar también se puede tener una mística atea como la que tenía Borges y también la que en cierto modo tengo yo voy a terminar con un poema que escribí que se llama es corto y me lo sé se llama la definición de los niños entonces el poema dice si Dios existiera nos quedara solo su oscuridad la eterna noche de su frente sedosa porque que son los niños sino fragmentos del cristal de su mirada infinita igualitariamente saltando sobre el orbe eso me gusta eso está muy bonito pero lo mejor es no te darle a nadie eso está muy bonito para un poeta que no crea en Dios que no sabe y que no lo sabe que tú crees en Dios tú no sabes que tú crees en Dios pero yo voy a leer uno aquí que me gusta mucho porque es 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 un portugués es un poeta portugués yo voy a tener que inventarme el portugués se llama o inconsciente quiere decir el inconsciente y el poeta es antero de Quental y dice oh espectro familiar que anda conmigo sin que yo pudiese nunca verle el rostro que unas veces encaro con disgusto y otras muchas veces ansioso le espero y lo sigo es un espectro es un espectro mudo grave antiguo que parece conversar mal dispuesto ante ese bulto ascético y compuesto mil veces abro la boca y no digo nada solo una vez traté de interrogarlo ¿quién es? le pregunté con gran miedo yo estoy inventando del 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 portugués pero se ve más fácil ¿quién es? le pregunté con gran miedo ese fantasma ese fantasma a quien odio y a quien amo también tus hermanos me respondió esos vanos humanos me llaman Dios hace más de diez mil años pero para yo mismo yo no sé cómo me llamo y ese poema me gusta porque él no sabe cómo se llama bueno lo que dice en el génesis que Moisés le pregunta a Dios que quién es él y él le dice yo soy el que soy exacto exacto y también es bueno poner de manifiesto que Teresa de Jesús utiliza el matrimonio como una metáfora y que se puede considerar como una proto feminista porque lo que escribe en las fundaciones y que las mujeres básicamente entraban a los conventos porque el destino natural y único que tenían era el matrimonio y también por las iniquidades de cazar muchas boicita a los 11 años como le pasó a Casilda de Padilla que la casaron a los 11 años con un tío de ella hermano de su padre y Teresa cuenta cómo esa niña escapó dos veces de la mano de ese hombre en una ocasión escapó y él la encontró y la segunda vez le amenazó y le decía que le iba a dar de todo pero Casilda logró huir de nuevo y esta vez de manera definitiva también Teresa de la que con su madre era novia había tenido cinco hijos pero ella quería tener cinco hembras y querían tener un varón y se lamentaban de no tener un varón lo de siempre entonces ella escribió diciendo no sabiendo los grandes bienes que pueden venir de las hijas ni los grandes males que pueden venir de los hijos escriben eso cuántos padres se verán ir al infierno por haber tenido hijos y cuántas madres y también se verán en el cielo por medio de sus hijas como una forma de reivindicar el género de la mujer que ha sido siempre despreciado en muchas culturas como sabemos en culturas también orientales que el nacimiento de una hembra no significa nada que inclusive ha habido casos de que eliminaban a las hembras hasta que llegara el primogénito varón es decir que la historia tenemos que verla desde todos los puntos de vista y que esta mujer Teresa de Jesús es una mujer con una firme convicción de que la mujer el único destino no era estar casada y que tenían que refugiarse en los conventos y desde allí poder llegar a hacer lo que querían porque no podían ni estudiar ni estudiar no había derecho a ir a la universidad no había estudio ni nada entonces a mí me llama mucho la atención la doctora Teresa yo pensé buscar una foto de ella para ponerla aquí en mi casa porque esa señora merece un lugarcito de honor en cualquier lugar por la reivindicación que hace de la mujer y el papel histórico de la mujer y el sufrimiento que hemos sido las mujeres en Inquisición como Santa Bárbara que fue muerta por su padre por no querer asumir la religión y por no querer hacer la obediencia paterna pero eso es eso es el cuento de Sor Juana también Sor Juana yo creo que se hizo monja no porque era tan profundamente religiosa sino porque quería que la dejaran en paz al filo de la noche nos quedan unos 12 minutos Cristina Cortés la profesora Rosa Reyes que alguien más tiene mano levantada Cristina profesora Rosa adelante Cristina rápidamente reiterando lo que dije antes y conectando con los místicos del del oriente ¿no? yo yo también tuve exposición a a este misticismo del psiquismo de la religión psique a través de la música y a través del estudio de estudio de los versículos a través de la música de ellos solo quiero mencionar dando conexión con lo que dijo Rina de el Dios que tiene Dios el Dios que no sabe cómo se llama cómo se llama él también en el psiquismo se trata de un Dios ¿verdad? un Dios que quien no tiene nombre porque es tan grande no tiene nombre y su nombre cuando lo invocan no es no es es simplemente la palabra nombre en en Punjabi que es Nam el nombre de él mismo es nombre el que quiere decir gran palabra so él literalmente es él o ella o ellos en este sentido de un ser espiritual son es o son el el simplemente un una expresión de una expresión de la palabra dicha y escrita invocada así es así es simplemente el acto de hablar bueno yo no quiero que pase esta noche sin manifestar mi alegría de discriminarlos a todos ustedes en favor de encontrarme con dos mujeres maravillosas que hace mucho que no me encontraba con mi queridísima Cristina Cortés y con mi queridísima Rina Spajal Rina Pelagia Spajal Polonia la adoro no yo sé que Polonia pero me gusta decirle Pelagia y fíjese que me dejé me dejé los moños me dejé los moños por usted Aleida que bueno que estás otra noche con nosotros Aleida profesora Rosa Reyes Aleida adelante por favor Aleida puede abrir el micrófono que buenas noches me escucha te escuchamos bien te escucha Juan si te escuchamos bien ok buenas noches bueno compartir una poesía de Santa Teresa de Jesús vivo sin vivir en mí dice así vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí cuando el corazón le di puse en él este letrero que muero porque no muero esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a mi Dios cautivo mi cautivo y libre mi corazón y a causa de mi tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero ay qué larga es esta vida qué duros estos destierros esta cárcel estos hierros en que el alma está metida sólo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero hay que vida tan amarga do no se goce el Señor porque si es dulce el amor no lo es la esperanza larga quíteme Dios esta carga más pesada que el acero que muero porque no muero sólo la confianza sólo con la confianza vivo de que he de morir porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza muerte do el vivir se alcanza no te tardes que te espero que muero porque no muero mira que el amor es fuerte vida no me seas molesta mira que sólo te resta para ganarte perderte venga ya la dulce muerte el morir venga ligero aquella vida de arriba que es la vida verdadera hasta que esta vida muera no se goza estando viva muerte no me seas esquiva viva muriendo primero vida que puedo darle a mi Dios que vive en mí si no es perderte a ti para mejorar y gozarle quiero muriendo alcanzarle pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero de Santa Teresa de Jesús pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero una joya una joya poética una antítesis tremenda y progresista y vanguardista en cierto modo las dos personas se juntaron de tal manera que ellos eran como 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 un matrimonio porque eso también se dice que es de San Juan de la Cruz y así es como pero hay varios así y hay muchos que no tienen firma también y los voy a dejar los voy a dejar con un chisne un chisne un hombre que fue tan bueno que hizo tanto bien en su vida que le daba a los pobres que cuidaba a la gente era tan bueno que decidieron cuando él murió que lo iban a mandar al cielo inmediatamente a entrevistar la Virgen María ese era un privilegio y él iba a volver con el resultado de esa entrevista bueno él fue y lo hizo y volvió a la tierra después y le dijeron ¿qué te dijo la Virgen? ¿qué te dijo? ¿cómo fue la entrevista? dice bueno yo le pregunté yo le pregunté la pregunta que me pidieron que le dijera a ella que ¿cómo se sintió ella siendo la madre del Señor? y qué sorpresa me dio porque ¿qué le dijo? me dijo yo quería una hembra terrible maestra Rosa adelante no estoy tan segura pero quiero leerle aunque yo sé con el perdón de quienes le han escuchado y vuelvo que a la experiencia la teología que uno tiene esa experiencia de Dios quería preguntar a Juan Freddy que no será esta noche ¿verdad? cuando él dice que es ateo me gustaría que describiera qué significa eso porque en mi homenaje al Padre Luis compartí el poema de Corpus Christi y es es un convite que hacemos los jóvenes de la parroquia después del David que se destruye las comunidades alrededor pobres y entonces esto es lo que pasa el día de Corpus Christi se lo voy a dedicar a Doña Rina especialmente a todos ustedes pero a Doña Rina ¿verdad? es una no es tan místico pero es muy místico al estilo de Doña Rina y de Don Fred bajas temprano como primera comunión íntimo compañero de las siluetas de vida vestidas de cordilleras de jóvenes brazos orando hacia ti en este día nupcial de Cristo en el altar emergiendo como cascajo dejado por David ¿qué diré? si han de preguntar la gente de fe es el día el día en que la vida nace de nuevo en la entrega total de Cristo al cielo en un beso divino al sanar los suelos erosionados por la brutal mentira del poder que con ira arranca las montañas de raíz y tu fe en una rama y tú en una rama sentado dibujaste un kroski del barrio nuestro esfuerzo ofensa al Dios del cielo es el día de Cristo muerto en un madero sacrilegio de gente de poca fe ¿hoy se trabaja? pregunté atribulada la lengua del buey se estirará como cuerda de acero y morirán primero los que al poder dominan padre es que trabajar este día es sorprender a Cristo quien murió por ti por mí en la cruz su sacrificio y bajas tu cubeta y empiezas a trabajar y mano a mano amarrar las cuerdas de vida rotas por las heridas torrente que desembocan en la injusticia hace silencio y deprisa todas las manos van tejiendo nuestro esfuerzo naciendo va deprisa y Cristo resucitando en la cornisa de esta mañana de mentes liberadas en el altar de manos entrelazadas el buey son las manos que se deslizan el amo la solidaridad que palpita en cada techo que construye la ciudad de justicia que nace en este día en que Cristo resucita en este nuevo amanecer y revisa tu fe cuando el buey hable otra vez dile que nació la justicia gracias es un Dios muy aterrizado en la vida ¿verdad? entonces como decía doña Rina la 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 intimidad con Dios es muy personal para la gente que somos de la de la teología de la liberación la vida y la fe van unidas Dios camina conmigo está conmigo trabaja conmigo hace poesía conmigo libera conmigo sana conmigo entonces la vida la naturaleza todo lo que somos es parte para mí cada día de esa intimidad con el Dios que creo con ese Dios de la vida que que me libera que me transforma que me hace ser menos que me hace ser mejor persona le voy a decir algo por primera vez en la vida yo me he sentido conectada a mucha gente pero yo siento que la poesía es una oración la poesía es un canto de cada uno de nosotros para mí la poesía es la la expresión no importa la poesía que escriba pero la la poesía es la expresión más profunda de esa relación que tenemos con Dios con la divinidad como tú lo definas con el Dios como tú lo defines para mí es Jesús verdad pero quiero reiterar la religión la la vida mística la poesía mística no necesariamente tiene que ver y usualmente no tiene que ver nada con la religión pero con esa libertad para dejarnos tocar para hacer para dejarnos amar y para amar sin frontera como Dios o el Dios de la vida lo hace así es y de vez en cuando no hace daño tener un pleitecito con Dios o no no es maravilloso lo vemos en Google lo vemos con tantas personas que tenían una relación íntima por eso si tienes una relación íntima saludable puedes hablar puedes disentir verdad puede la noche oscura que una vive que cada uno de nosotros y nosotras estoy segura que hemos vivido en algún momento esa noche oscura nos acerca más a ese sentido de Dios ¿verdad? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? Un matrimonio que sirva que no tienen pleitos ¿Qué no tienen pleitos? Imagínate Doña Rina Eso quiere decir que no se comunican Doña Rina Sí señor ¿Puedo pedirle algo a usted Doña Rina? Y es que hay un poema que usted tradujo al inglés de un muchacho dominicano que habla de un buey y de Dios que me gustaría que usted lo leyera no sé si usted lo tiene a mano Un muchacho que habla con el buey Ah eso es un equiterio eso es eso es Es el Corpus Christi es la fiesta de Corpus Christi la creencia popular de que si usted trabaja el día Corpus Christi No, no pero es es un poema es un poema de un dominicano que Doña Rina lo tradujo al inglés que habla de un buey y esas cosas entonces no sé si ella lo tiene a mano está en su libro en el libro que usted tiene de traducción el único que yo no lo tengo aquí a mano creía que lo tenía aquí pero no lo tenía en el verde en el que tiene la portada verde no creo bueno yo yo no ando no estoy en casa en mi biblioteca no lo tengo a lo mejor podemos tenerlo en otra ocasión es uno que tiene la portada verde que ella traduce de varios de varios autores entonces ella me lo ha leído varias veces porque un poema es un soneto bellísimo que habla de un buey habla del buey y la vida amarga que vive ese buey exactamente ese es de Quiterio el poeta se llama Quiterio bellísimo poema sí deja ver si Rina May lo encuentra para que entonces cerremos con Ana al filo de la noche Ana una alegría encontrarte te quiero te adoro Ana una tertulia pendiente tú y yo claro que sí se lo voy a mandar por correo perfecto ok bien Rina May no lo encontró están esos libros pero es que son demasiados porque yo escribo constantemente y por eso lo vemos en otra tertulia así es bien señores ha sido un gran placer tenerlos a todos ustedes en esta maravillosa noche de creatividad de si ha habido si ha habido ofensa alguna de mi parte por favor no de ninguna manera Rina May de ninguna manera nosotros la gozamos de todas formas sabemos a mí yo también doña Rina porque no me ha dicho que me quiere eso lo sabe todo el mundo bien vamos a cerrar la noche cerrar los ojos de la noche con con nuestra hermana Ana Marchena pues te voy a regalar a Juan Freddy porque se canta la lingüística y dice oración lingüística acogida en tu regazo generoso protegida del asedio del silencio voy a ti refugio fonemado abrazo certero en los escenes del destino el verbo arraigado en el espíritu infinito ese que prodiga el perdón reiterado tantas veces morfemado o bendito tantas formas tamizadas por los siglos más el eco de tu voz inconfundible me recorre desde el adentro inobservado ese que tú conoces tanto ese que tú acunas como un niño y en cada brazo una salvadora palabra me regalas esa llave de los cielos que articulas en lexemas entonados cornucopiados en la polisemia del sentido que remedio que bálsamo en las angustias afaciales lanzas de costado con vinagre vía cruz interminable del humano y ese abrazo misterioso de sonidos cadenciados que solo entiende cada uno en su calvario es la oración matutina que recibo en la luz de la prismada aurora en tu brisa festoneada por el trino de las aves campanita celestial y a mis oídos por el verde gregoriano circundante por cada flor pujante embotonada por los azules de arriba los azules de abajo desbordados y tu promesa perenne de que siempre estarás a mi lado juan ciérrale los ojos a la noche tremenda promesa perenne de que siempre estará a su lado precisamente las últimas palabras en mateo 28 y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin nosotros estaremos con ustedes el próximo miércoles miércoles 12 de abril tendremos una noche maravillosa de lectura poética internacional multicultural han confirmado poetas de Worcester County Poetic Association los poetas de New Hampshire nos ha confirmado el profesor Rey Berroa y hasta el momento también Jean Denis de manera que hay otros poetas que están vías a confirmación como Adail Mejía y el nuevo poeta laureado de la ciudad de Worcester de Óleo de manera que tendremos un gran banquete bilingüe Rina May va a continuar con la presentación de los poetas dominicanos y latinoamericanos traducidos por ella y será un magnífico banquete una pregunta rápida cómo es que uno se apunta para esa lectura porque yo 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 quisiera presentar pero claro yo siempre mando los los como se llama el enlace está en la página mía y te lo vamos a poner por correo electrónico mañana en la mañana te lo ponemos por correo electrónico prometido ok ok claro gracias un abrazo un abrazo grande a todos feliz noche buenas noches salud y bendiciones cuídense bye la próxima vez marina nos debes dos tangos ah voy a voy a mandar uno por correo uno que grabamos anoche ah fantástico marina nos vemos en colombia nos vemos ya más cerquita me dieron permiso ya muy bien bellísimo lo del loco marina ah viste te gustó ahí está la balada para un loco grabamos justamente anoche con con mi compañero de dúo así que a dúo yo la que conocí era la versión de amelita baltar claro y siempre y siempre bueno esa fue la primera y siempre por un solista no entonces nos animamos a hacerlo en dúo mixto y bueno salió interesante se rompió la taza cada uno para a su casa chau chau